Se deja de querer y no se sabe por qué se deja de querer. Es como abrir la mano y encontrarla vacía y no saber de pronto qué cosa se nos fue. Se deja de querer y es como un río cuya corriente fresca ya no calma va a ser. Como andar en otoño sobre las hojas secas y pisar la hoja verde que no debió caer. Se deja de querer y es como el ciego que aún dice adiós llorando después que pasó el tren. O como quien despierta recordando un camino pero ya sólo sabe que regresó por él. Se deja de querer como quien deja de andar por una calle sin razón, sin saber. Y es hallar un diamante brillando en el rocío y que ya al recogerlo se evapore también. Se deja de querer y es como un viaje detenido en la sombra sin seguir ni volver. Se deja de querer y es como un niño que ve como naufragan sus barcos de papel. O escribir en la arena la fecha de mañana y que el mar se la lleve con el nombre de ayer. Se deja de querer y es como el libro que aún abierto hoja a hoja quedó a medio leer. Y es como la sortija que se quitó del dedo y sólo así supimos que se marcó en la piel. Se deja de querer y no se sabe por qué se deja de querer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!